Con mi gente de bloque, haciendo desenfoque, pa' que nada explote Ante el teque brote, de la street, venimos free Llegaron los auténticos G, va a sonar en este G Aceres que todo pase, venimos de la calle, haciendo nuestro jale Sonido original, no se puede comparar, intentando superar Problemas tienen y van, como puñaladas por detrás No se puede evitar, con tu dedo tú me vas a señalar Cuento amigos, como cuerda de guitarra y se van, y se van Mi malestar, no dejaron nunca que ocupara mi lugar Lenguas ricas nunca tan demás, por eso tengo par de puños pa' soportar Pa' soportar la intensidad Con DZN y Acacio en mi familia no hay más DZN y Acacio en mi familia no hay más No hay más, yo, 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 yo Estamos trabajando como Bronco en mi Kelly Yo sé, yo sé, las mis tape'a son a Revi Tenemos los ponentes en las mis tape'a que la quemen Gente de bloqueativa y a tu nota los poderes Si siguen todes locos, vamos a subirle la nota Acerque y cabece con nuestra vaina toda loca Ustedes comen culo y yo soy fuerte como cona Yo como filetón y ustedes comen del marrona Dime papi loco si esta vaina te suena Llegaron los malandros asimilando el problema ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Vamos a ver si esta vaina en la cabeza te queda Yo sé que no hay problema Si este tema nos pega Hacemos otro y qué más Qué más, qué más, qué más, qué más, yo Yo sé que no hay problema Si este tema nos pega Hacemos otro y qué más Qué más, qué más, qué más, yo ¡Suscríbete al canal!